Bueno señores, en este video les informamos que la campaña será el 11, no es así como dijimos en el video anterior que sería el 7, la campaña en Guatemala, la campaña será el 11 de noviembre. A una noche de poder. ¿Con el pastor cómo se llama? No sé si el pastor está conectado ahorita, se me escapa el nombre de él, para que me pueda llamar, pero yo ya tengo a pagar mi número. Feliz día, salud. Después de la canción, él me puede llamar, ya está confirmado. ¿Va a que el día usted le confirmó? Sí, el 11 de noviembre. Vamos a estar en Bucía sobre el tema, Dios me lo permite. Yo pensé que le ha perdido la fecha. No, es que la teníamos para el 7, pero era el anto para el 11, porque el 7 es como que fecha caía. Ahora es como que va a perder el día sábado, el 11 de noviembre. Además, el apóstol Santiago Zúñiga está comiendo algunos alimentos que no le hacen daño, podemos observar en este video lo que él nos cuenta. No, no, no. No, no. No, no, al diablo, el pez está pasando. No, 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 no. No, no te quedo el centro de el huevo, y al de por a mí. No, pero es que queda pensando, pues. No. Se queda pensando. No, no, no. la palabra yo no no legalmente Tito usted sabe que el huevo el arroz que más es malo para cuando uno tiene pero no yo estoy comiendo ahorita mi frigorito de vez en cuando cáñale no es un pan de baño un pescadito un pescadito así que le pese en pan no eso también le daño si Tito está fallando está dañando comida para comer enfermo enfermo es que no hace daño no hay grasa no pero supuestamente dirían que es malo no es malo gracias por ver nuestros videos en facebook como el DJ Giovanni